Prepárate porque en el vídeo de hoy te traigo un sistema de inequaciones con dos incógnitas, es decir, con X y con Y. Y sí, es lo que estás pensando, es el de dibujar, hacer una gráfica y ver qué zona es lo que se llama la región factible. Pero bueno, eso es otra historia, ¿vale? Así que vamos a dibujar todas estas rectas, porque al final son rectas, estas inequaciones. Las vamos a llevar al dibujo y vamos a ver cuál es la región que nos están pidiendo. Así que ya sabes, suscríbete al canal si no lo has hecho todavía, porque estoy subiendo un vídeo diario para ayudarte a mejorar tus matemáticas, así que yo que tú me quedaría. Sígueme por redes sociales para no perderte absolutamente ninguna novedad, para seguir afianzando conceptos, para preguntarme dudas, para enterarte de novedades de Proce de Márquez. Bueno, absolutamente de todo y como siempre te digo, compártelo con algún compañero de clase que sabes que este vídeo le va a ayudar. Así que ya sabes, toma papel y boli y prepárate, ¡porque arrancamos! ¡Hola a todos y bienvenidos un día más a Proce de Márquez! Hoy estamos con un vídeo muy interesante, porque muchos de mis alumnos actualmente tienen problemas con sistemas de inequaciones, pero con dos incógnitas, es decir, con X y con Y. Y muchos de mis alumnos conocen este ejercicio como el dibujo, como el ejercicio donde hay que dibujar, por así decirlo. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser dibujar, vamos a ver cómo dibujamos la recta, vamos a ver cómo sabemos cuál es la región que nos están pidiendo y vamos a ver cuál es la región factible, que como te he dicho, es la solución final, se llama región factible para que te vaya sonando. Así que, antes de comenzar, como siempre te digo, si no estás sacando la nota que te gustaría en matemáticas, pues es lo que siempre te digo, es porque tú quieres. Porque aquí en Proce de Márquez estamos ayudando a un montón de alumnos, lo hemos hecho en años anteriores, lo estamos haciendo este año y queremos que tú seas el siguiente. ¿Qué es esto? ¿Cómo podemos ayudarte aquí en Proce de Márquez? Pues muy sencillo, con Match Acceleration. ¿Y qué es esto de Match Acceleration? Pues te lo explico en un vídeo explicativo, que te dejo por aquí en las tarjetas, y no solo te lo voy a explicar yo, sino que te lo explican a alumnos de otros años, que como tú no estaban sacando la nota que les gustaría, pues para estudiar esa carrera que les gusta, o para estudiar en esa universidad, o quedarse en su ciudad estudiando, bueno, cada alumno tiene su historia, pero lo importante es que esos alumnos que ya pasaron por tu misma situación, te cuentan cómo Match Acceleration les ayuda a mejorar su nota en matemáticas. Así que, ya sabes, te dejo por aquí uno de los vídeos completos, y aparte te dejo por aquí también una entrevista con uno de estos alumnos, en el cual te explica ya no solo lo que es Match Acceleration, sino te explica lo que hizo bien durante el curso, lo que hizo mal, lo que hizo regular, lo que volvería a hacer, lo que nunca volvería a hacer, bueno, te cuenta un poco todo, para que tú no cometas los mismos errores que cometieron ellos, y aprendas de su experiencia. Así que yo que tú también me vería la entrevista, porque te va a ayudar un montón a mejorar cómo, pues eso, cómo los alumnos que lo hacen bien, sacan buenas notas, y por qué lo hacen, te lo cuentan en este tipo de entrevistas. Y ahora sí que sí, es el momento de ir con el ejercicio de hoy, que como te he dicho, es un ejercicio muy sencillito, pero que a muchos de vosotros se os complica. Y para que no se os complique, pues quédate aquí, porque ya verás que te lo voy a explicar súper bien. Bien, como te he dicho, sistema de inequaciones con dos incógnitas, vamos a tener que hacer un dibujo, así que como te van a dar puntos por hacer un dibujo, pues es lo que siempre te digo, haz un dibujo lo mejor posible. ¿Vale? Este es el eje Y, este es el eje X. ¿Vale? Bien. Cosas a tener en cuenta. Lo primero, yo lo que dibujaría primero serían las rectas horizontales y verticales, y tú dirás, vale Diego, pero ¿y cómo identifico yo las rectas horizontales y verticales? Vale, muy sencilla, muy sencillo. Las rectas horizontales y verticales son aquellas que no tienen, o bien les falta la X, o bien les falta la Y. Es decir, en mi caso, aquí tengo X e Y, pues no es ni horizontal ni vertical. Aquí solo tengo Y, pues esta va a ser una de las dos. Y esta también, y esta no, porque tiene las dos. ¿Cómo sé si es horizontal o vertical? Pues muy sencillo, las rectas horizontales son rectas que siempre tienen la misma Y. ¿Vale? Siempre está a la misma altura. Y las horizontales siempre tienen la misma X. ¿Vale? Siempre van en el mismo eje, por así decirlo. Entonces, cuando tengamos Y, pues ya sabemos que la recta va a ser horizontal, cuando solo tengamos Y. Cuando tengamos X, X igual a 3, pues va a ser una recta vertical por 3. ¿Vale? Bien, entonces, lo primero que haría yo sería despejarlas. Bueno, despejarlas no, dibujarlas. ¿Por qué he dicho despejarlas? Porque, claro, esta ya está despejada, pero esta no. Tenemos Y menos 2, entonces lo que haría yo sería este menos 2 pasando allí, sumando, es decir, 2. Y ahora sí, las dibujaría, es decir, que tengo la Y mayor o igual que 0, es decir, el eje X, ¿vale? Porque es una recta horizontal, ya hemos dicho que las horizontales van con la Y. Y igual a 0, pues es todo el rato la Y0. Y la otra, mayor, por cierto, mayor o igual que 0, es decir, como es mayor, para arriba. Porque es mayor o igual que 0, entonces para arriba. Y la de Y menor o igual que 2, pues lo mismo. 1 y 2, dibujo la recta, horizontal también porque tengo solo Y, y hacia abajo. Porque es menor o igual que 2. Son rectas muy sencillitas porque no tengo que hacer nada, ni para dibujarlas, ni para las flechas, simplemente leer. ¿Que me dice menor? Pues hacia abajo. ¿Que me dice mayor? Pues hacia arriba. Y esto lo que me ha creado es que, de momento, la solución va a estar en esta zona. Pero no hemos terminado el ejercicio, obviamente. Nos queda esta recta y esta recta, ¿vale? Así que vamos a empezar con ellas para, esperamos, como te he dicho, yo lo primero que haría, si tengo varias rectas, es elegir primero las horizontales y las verticales y las dibujo, y ya me las quito de encima, ¿vale? Y ahora ya voy con las rectas normales, que son estas. Esta y esta, las que tienen X y tienen Y. ¿Qué hago? Pues muy sencillo, una tabla de valores. ¿Vale? Yo siempre intento dar el 0, 0, así que cuando la X vale 0, la Y vale, pues, 0 menos Y mayor o igual que 0, pues es decir, Y igual a 0. Así que tengo el 0, 0. Pero claro, si le doy a la Y el valor 0, pues me da exactamente lo mismo, X menos 0 igual a 0, así que me va a dar el valor 0, 0. Claro, con un punto no puedo representar una recta, necesito dos puntos, por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Pues esta segunda, como es la misma, no me vale, voy a dar otro valor. ¿Cuál? Pues no sé, por ejemplo, el 1, cuando la X vale 1. Bueno, si la X vale 1, pues tengo 1 menos Y mayor o igual que 0, es decir, este le pasa allí sumando, sería Y igual a 1, ¿vale? El 1, 1. Me voy a mi gráfica, el 0, 0 lo tengo aquí, el 1, 1 lo tengo aquí, y tengo esta recta. ¿La recta cómo es? ¿Continua o discontinua? Pues muy sencillo, si tiene el igual, continua. Así que la dibujo, tú utiliza una regla, pero bueno, yo la haré aquí a mano alzada, ¿vale? Bien, y se me van a generar dos zonas, la de arriba y la de abajo. Tu misión va a ser saber cuál de ellas es la buena. Para ello, ¿cómo lo hacemos? Pues muy sencillo, elige un punto. Yo normalmente siempre elijo el 0, 0, pero claro, si la recta justo pasa por el 0, 0, pues no vas a poder elegir ese valor. Porque, claro, si pasa justo por la recta y yo quiero saber qué zona es la buena, pues claro, ¿cómo voy a saber cuál es la zona buena si he elegido un punto que está justo en la recta? No tiene sentido. Para ello, ¿qué voy a hacer? Pues elegir este mismo, por ejemplo, que es el 1, 0, que también es muy sencillito, pero tú puedes elegir el que quieras, ¿vale? Yo voy a elegir ese, pues porque está muy fácil y es un número muy sencillito. Una vez que le he elegido el punto, pues me voy a mi recta, que es esta, y sustituyo. La x del punto es 1, menos 0, es mayor o igual que 0. Es decir, ¿1 es mayor o igual que 0? ¿Es eso cierto? Y la respuesta es que sí, que es verdad. Por lo tanto, este punto va a decir la verdad. Es decir, que la zona de abajo va a ser la zona buena. Bueno, la que me voy a quedar para hallar la región factible que ya hemos visto, que es lo que rayamos, el dibujito, ¿vale? Bien, y por último me queda el ejercicio número 2, o sea, el ejercicio número 2, la recta número 2, que es exactamente lo mismo, ¿vale? Yo voy a dar el valor 0 a la x, y la y me da 10, y si le doy el valor 0 a la y, que claro, el valor 0 a 10 se me va a ir muy arriba, voy a dar otro valor. Es lo que os digo. ¿El 0 a 10 está bien? Sí, está bien, pero claro, es que si esto va de uno en uno, y ahora tengo que hacer el 0 a 10, se me va a salir de la pizarra, entonces, prefiero darle otro número, pero no tiene por qué ser tu caso. Si tú a lo mejor el 0, das el 0 y tu dibujo puedes hacerlo, pues adelante, no pasa nada, ¿vale? Yo voy a dar, por ejemplo, el 2. Como puedes dar el que sea, pues vamos a ver, sería 2 por 2, 4, y la y sería, ahora este me gusta más. Incluso voy a dar el 3, ya que estamos. Cuando la x vale 3, 3, o sea, 2 por 3 más y, menor o igual que 10, es decir, 3 por 2, 6, pasa restando, 10 menos 6, 4. Así que sería el 3, 4. Y cuando la y, esta sí que me gusta, cuando la y vale 0, la x vale, pues el 2 pasa dividiendo, 5, 5, 0, ¿vale? Entonces sería 1, 2, 3, 4 y 5, el 5, 0, y el otro el 3, 1, 2 y 3, 1, 2, 3 y 4. Y de esta manera, pues me sale una recta que sí que puedo dibujar, ¿vale? En mi gráfica, pero a lo mejor en la tuya, el 0, 10 te iba bien, ¿vale? Es lo que te digo, esto es libre, puedes dar los números que quieras, pero una de las condiciones que ni siquiera es condición, es pues eso, que te venga bien para tu gráfica, ¿vale? Entonces dibujo esto, ¿vale? Dibujo mi recta, que es continua también, porque tiene el igual, y ahora ya lo último que me queda, que es saber cuál es la zona buena. Para eso, doy el 0, 0, ahora sí que puedo dar el 0, 0, y me pregunto, ¿2 por 0, que es 0, más 0, 0 es menor o igual que 10? La respuesta es que sí, que es cierto, es decir, que este punto dirá la verdad, por lo tanto las flechitas apuntan hacia él. ¿Vale? Bien, pues ya tenemos las cuatro flechas, y ahora viene el tramo final, que sorprendentemente, o por lo menos para mí, que es una de las partes más fáciles, os cuesta. No me preguntéis por qué, pero os cuesta un montón. Para ello, pues muy sencillo, la zona, la región factible, que es lo que se llama la solución, será donde apunten todas las flechas. Y me explico, aquí tendremos entre estas dos. O sea que esto va a ir entre estas dos. Luego me dice esta, que de aquí para abajo, o sea que ya tendré esta zona. Y luego me dice que esta, que de aquí para abajo también, pues vamos a ver, yo lo veo muy claro. Yo lo veo muy claro, esta es la zona. De hecho, os voy a dar ahora un truco. Dibujar una zona provisional, sobre todo cuando estáis empezando a hacer el ejercicio, y luego hacer la comprobación. A ver si es verdad lo que habéis dibujado. Y me explico. Yo he dibujado esta, yo sé que esta está bien, pero porque he hecho muchas. Pero si tú no has hecho muchas, estás haciendo las primeras, pues a lo mejor te has equivocado. Bueno, pues compruébalo. Lo bueno de este ejercicio es que tú mismo puedes comprobar si está bien o no. Y me explico. Vamos a ver. La solución me dice que de esta recta para abajo, vale, lo tengo bien, de ahí para abajo. Que de esta recta para arriba, también está bien. Que de aquí para abajo, que también está bien. Y de aquí para abajo, está bien. O sea, que tú puedes comprobar que no lo has hecho mal. Y me explico. Imagínate que has rayado esta parte. Vale, pues tú cuando compruebes y digas, de aquí para abajo, vas a decir, ah, no, pues esta parte la has rayado. Pues esta no juega, vale, y la tachas, lo borras. Lo haces con lápiz si quieres y con el borrador lo quitas. Vale. O yo qué sé, por ejemplo, has rayado esta parte, no sé, me la invento. Y ves que esta recta, esta inequación te decía que de aquí para arriba. Y ves esto rayado, pues dices, no, 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 esto está mal. Porque esto dice de aquí para arriba. Vale. O sea, que esa puede ser un truco o una herramienta que te pueda venir bien. Es decir, tú haz algo provisional, o sea, rayalo provisionalmente. Y luego comprueba. Di, ahora voy a seguir todas las flechas, a ver si es verdad. Pues como he hecho yo. De aquí para arriba, correcto. De aquí para abajo, correcto. De aquí para abajo, también correcto. Y de aquí para abajo, correcto también. Está bien. Vas comprobando una a una. ¿Vale? Bueno, pues como te he dicho, es un ejercicio muy sencillo, pero que hay que practicar como todo. Todo hay que practicarlo. Y para practicar sin parar, suscríbete al canal. Porque es que estoy subiendo un vídeo diario que te va a ayudar un montón a mejorar tus notas matemáticas. Pues sí o sí. Además, si te ayuda este vídeo, que seguramente te haya ayudado, compártelo con algún compañero de clase. Ayúdale a él también. Porque igual que te ha ayudado a ti, si lo ve él, también le va a ayudar. Entonces, te lo va a agradecer. Ya te lo digo. Porque este ejercicio, así explicado despacio, pues es muy sencillo. Y hay muchos alumnos, pues que no saben hacerlo, o se atascan, o bueno, diferentes casos. Así que ya sabes. Y si quieres dar un paso más allá en tus matemáticas, sí o sí, Maths Acceleration está aquí para ayudarte. Vete al principio del vídeo, pincha en las tarjetas para que te expliquen alumnos de otros años cómo ellos lo han conseguido. Y cómo tú puedes conseguirlo también si te dejas ayudar por profesionales aquí en Profe de Market. Y lo más importante, por Maths Acceleration para que tus matemáticas mejoren sí o sí. Así que nada, muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Y si tú quieres, nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo! Si te ha gustado el vídeo, puedes hacer tres cosas. La primera, darle a me gusta. La segunda, suscribirte para no perderte ningún vídeo más. Y la tercera, compartir con tus amigos y tus compañeros de clase si piensas que les puede interesar.